Amo 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 Contra la marea, por lo que rete mi vida Amo Juro que amo todas tus carencias, aunque prueben mi paciencia, amo todo si es contigo, amo eso que sentí cuando te vi, entre todo lo que amo, no amo nada más que a ti Doy mi alma, doy mi cuerpo, doy mis huesos Te entrego todo hasta las cosas que yo tengo Te doy mis ojos para verme en tu mirada Te doy mi almohada, la de plumas, la que amas Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida Por lo que reste de vida Yo me la paso contigo Comiendo de tu boca el tiempo que me queda Luchando contra el mundo y contra la marea Por lo que reste de vida Por lo que reste de vida Por lo que reste de vida Por lo que resta de vida